Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Soy Emilio Saldaña El Pizu y esto es The Source TV de Red Hat. Y es un ejercicio de entrevistas abiertas que me fascina por la oportunidad de conversar con ejecutivos de Red Hat o jugadores clave dentro del ecosistema de Red Hat en la oportunidad de intercambiar conocimiento acerca de temas específicos y que en muchos casos son conocidos, por supuesto, para la compañía, pero lo hacemos desde un ángulo o un concepto que no solamente es innovador, sino que nos permite adentrarnos de mucho mejor forma dentro del tema. Se trata de temas tradicionales de la compañía desde una óptica no convencional. Y en este caso, hoy tengo la oportunidad de desarrollar el tema de la modernización de aplicaciones y para ello tengo a unos invitados espectaculares y de lujo, como siempre en Red Hat, pero le doy la bienvenida con mucho gusto a Bruno Machado. Él es gerente Senior Technology Sales en Red Hat Latinoamérica. Bruno, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Emilio. Gracias por tenerme acá. Gracias por acompañarnos. Le doy también la bienvenida a Juan Carlos Cepeda. Él es OpenShift Associate Principal Solutions Architect en Red Hat Latam. Bienvenido, Juan Carlos. Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias. Y le doy también la bienvenida a Tomás Gubeli. Él es Associate Principal Specialist Solution Architect en Red Hat Latam. Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás? Todo bien, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad, además, de conversar juntos porque en este mundo tecnológico que vivimos el día de hoy, hoy las cifras hablan prácticamente por sí solas. De acuerdo a proyecciones de Gartner, el horizonte en el gasto de la nube está prácticamente en constante ascenso y se espera que se supere el gasto en TI tradicional para el año 2025, que es a nada prácticamente. Y sorprendentemente, más del 51% de las inversiones van a estar dirigidas a la nube y esto marca, por supuesto, un hito crucial en la transformación digital. Y déjenme comentarlo porque en este episodio pretendemos explorar la vertiginosa curva de crecimiento que está impulsando esta migración hacia la nube y cómo Red Hat se ha posicionado como un líder indiscutible en este cambio de paradigma. Pero también me interesa mucho platicar sobre cómo la necesidad de desarrollar aplicaciones nativas de la nube se ha convertido sin duda en el motor de innovación, así como la importancia que tiene hoy modernizar aplicaciones existentes, que siempre ha sido un dolor de cabeza, pero que el día de hoy vamos a compartir con nuestra audiencia razones para abrazar tecnologías de vanguardia como la que ustedes están desarrollando. Y por supuesto, temas como el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, hoy están respaldados precisamente por varios de estos cambios que ustedes están haciendo. Así que, si les parece bien, me gustaría comenzar, Bruno, si te parece bien, comentando lo siguiente. Así como tenemos hoy una serie de aplicaciones en nuestro teléfono, las empresas hoy también tienen una multitud de aplicaciones en su portafolio. Y en este universo de crecimiento que está muy acelerado en la nube, el avance de las tecnologías emergentes como inteligencia artificial, por ejemplo, ¿qué importancia tiene para las empresas un proceso de desarrollo y modernización de aplicaciones que esté bien definido, Bruno? Muy buena pregunta, Emilio. Fíjate, hay muchas formas de pensar en modernización de aplicaciones, pero principalmente lo más importante es pensar cuáles son las ventajas que una modernización va a traer. no es importante solamente modernizar algo porque llegó una nueva tecnología y esto está de moda, ¿no? Pero hay que pensar justamente en un proceso de modernización que va a traer ventajas como, por ejemplo, la aceleración de desarrollo o despliegue de aplicaciones, o entonces más estabilidad de su aplicación, o quizás incluso más automatización. Cuanto más ágil tú tienes tu aplicación desplegada, disponible para el usuario, mira, si la aplicación no está disponible para el usuario, al final no tiene valor, ¿no? Entonces, cuanto más ágil tiene eso ahí, más rápidamente va a tener feedback de su cliente, de su usuario, y ahí por adelante va a poder ajustar lo que necesitas, ¿no? Mejorar cada vez más la aplicación. Entonces, creo que todas las empresas son empresas de software hoy, ¿no? Nosotros en Red Hat pensamos, somos líderes en este segmento de desarrollo de software. Entonces, nosotros tenemos mucho que aprovechar de soluciones que tenemos disponibles ahí para nuestros clientes para apoyar justamente estos dos puntos, desarrollo de aplicación y despliegue de aplicación. Por ejemplo, DevSecOps o DevOps hoy es clave para las empresas, ¿no? Nosotros vemos ataques a software supply chain arriba de 742% en promedio en los últimos tres años. Entonces, garantizar... Es muchísimo. Es muchísimo, sí. Entonces, garantizar que lo que estamos desarrollando en nuestros entornos va a ser lo mismo que está en ejecución en producción es clave. Entonces, no es solo modernizar, pero hay todo un ecosistema que hay que pensar ahí. Y AI hoy es clave, ¿no? Yo pienso que mucho se viene por el tema de chat GPT, AI generativa, que se llegó, creo que recién. Y hoy, obviamente, mucho se habla de speech to text, por ejemplo. Tú puedes hablar, se va a generar un texto, tú puedes enviar un comando, un prompt, ¿no? Hablamos mucho de prompt y va a generar una imagen o algo como eso. Pero cómo esto puede apoyar a las empresas a traer, por ejemplo, a acelerar sus modernizaciones, a generar código fuente desde cero. Y eso creo que es un momento muy especial en tecnología donde estamos viviendo hoy. Y con este balanceo de actividades manuales y la inteligencia de la máquina que está llegando a apoyarnos en nuestro día a día. Me encanta cómo lo estás comentando, además, porque prácticamente este cambio de paradigma hoy lo vemos potenciado por el fenómeno que ha representado la transformación digital un poco acelerada y obligada a la que nos vimos inmersos durante el COVID. Pero digamos que eso solamente hizo un énfasis importante en la relevancia que toda organización tiene hoy de integrar justamente transformación digital en sus procesos cotidianos. Y aquí hay una parte interesante con el paradigma también que hoy vemos de la nube híbrida, en donde además ustedes han estado haciendo avances y desarrollos realmente relevantes. está cambiando mucho el ritmo y la práctica en las áreas de desarrollo que tenemos cuando estamos desarrollando o actualizando aplicaciones que además, como muy bien describías, hoy lo hacemos cada vez más rápido porque incluso con tendencias, por ejemplo, como el no code, pues la posibilidad de integrar cierto tipo de soluciones o modificaciones, aplicaciones empresariales se hace mucho más ágil. Y en este sentido, Tomás, ¿cuáles son los principales beneficios para las empresas de confiar en una plataforma nativa de la nube para desarrollar aplicaciones o incluso para modernizar aplicaciones heredadas que siempre es parte de la pesadilla que acompaña el área? Sí, mira, quizás partir hablando un poco de los desafíos que existen hoy en día para contextualizar un poco esa respuesta. tenemos que tener hoy en día que ahora, más que nunca antes, estos modelos multinubes e híbridos, a los cuales ya estamos acostumbrados, nos han facilitado mucho la forma en que accedemos a los recursos, tanto las áreas de desarrollo como las áreas de operaciones, incluso de seguridad, accedemos a estos recursos de forma casi inmediata, que es muy distinto a lo que pasaba hace algunos años atrás. Si bien solucionamos, por cierto, esa agilidad en este tipo de cosas, han surgido nuevos desafíos. Desafíos y complejidades, quizás también, por qué no decirlo así, para los equipos de TI, para adoptar nuevas tendencias y nuevas tecnologías que han surgido de una forma muy rápida en base a estas nuevas tecnologías. Por lo mismo, esto que hablaba Bruno anteriormente, que tiene que ver con inteligencia artificial, son conceptos que muchas veces los podemos ver muy lejanos, pero que en verdad, hoy día las organizaciones, de un momento a otro, ya lo están incorporando dentro de su negocio. Entonces, la competitividad respecto a la innovación, hoy día es muy ágil, muy rápido. Entonces, es un desafío que hoy día los equipos de TI tienen, como también la gestión masiva de datos entre los clouds, desde el OMPREM a la nube, la gestión de seguridad, etcétera, adoptar nuevos modelos de desarrollo. Entonces, una plataforma como OpenShift, que hoy día puede ser desplegada en distintos tipos de entornos, viene justamente y busca una constante evolución para ir abordando este tipo de desafíos, incluso que pueden ser contraproducentes. Si bien somos muy rápidos para hacer algo, bueno, no podemos quedarnos detenidos en cómo resolver, en qué tecnologías utilizar para abordar estos nuevos desafíos que tenemos. Tomando como ejemplo, un buen ejemplo que decía Bruno anteriormente, para complementar la respuesta, un caso de uso es el, digamos, el Trusted Supply Chain, ¿cierto?, como le llamamos en Red Hat, que es cómo desplegamos finalmente nuestras aplicaciones desde el momento cero hasta que llegan a producción, y todo ese ciclo de vida que tienen nuestras aplicaciones pasan por distintos momentos, desde la codificación, desde, digamos, la compilación, de crear imágenes y desplegarlas en distintos entornos. Ya decía Bruno que están, digamos, expuestas a ataques, ¿cierto?, y que han crecido en los últimos años en un 742%, que es enorme. Entonces, es importante cómo Red Hat va abordando todos estos temas que van saliendo y van a seguir saliendo a futuro, a través de OpenShift y otras soluciones que se complementan con OpenShift y con soluciones que ya puedan tener nuestros clientes para abordar todos estos desafíos que cada día son más importantes y que nos pueden un poco entorpecer el entregar algún valor al negocio. Una cosa que pienso también que es súper importante, que todas las empresas siempre buscan, es hacer este balanceo en los datos, que son datos financieros y los datos de comportamiento de los equipos en términos de proceso de desarrollo de aplicaciones. Entonces, hay cuatro métricas o medidas que son extremadamente importantes. La primera es justamente cuánto se lleva de tiempo para que tu aplicación esté disponible al usuario, ¿no? La segunda es mean time for recovery, es decir, cuánto tiempo se lleva para en media, ¿no?, para que una aplicación, una vez que tenga una falla, se recupere. Lo ideal es que justamente los clientes, los usuarios, no perciban que pasó algo, ¿no?, sea imperceptible. Y justamente, ¿cuál es la cantidad de fallas que pasan que hay que volver su aplicación a la versión anterior también? Entonces, estas medidas, estas métricas hacen parte hoy de nuestro día a día, ¿no? Y al final del día se impactan directamente los resultados financieros, que sean total cost of ownership, o que sea return of investment, payback. Todo eso hace parte también de las preocupaciones que tenemos cuando hablamos de modernización de aplicaciones y, obviamente, traer ventajas en nuestros datos son extremadamente importantes. Había uno más, ¿no? Que yo hablé que eran cuatro, creo que se falta uno, creo, ¿no? Te faltó una, Bruno. El deployment frequency, la cantidad de veces que estás desplegando nuevas aplicaciones a los clientes, estás entregando nuevos servicios, mejorando la experiencia, eso así complementando todos los indicadores financieros, la experiencia del usuario, indicadores como el NPS, que es el Net Promoter Score, que es cómo te evalúan tus clientes, todo eso se ve evaluado en la velocidad en que vas entregando nuevos productos y servicios. Entonces, ese cuarto también es relevante dentro de la historia y hace mucho sentido tenerlo en cuenta dentro de la conversación. Y justamente, como lo comentas, me encanta porque, Juan, quisiera preguntarte, al ofrecer flexibilidad y escalabilidad, y hablando, evidentemente, de código abierto, en donde, además, Red Hat es un líder indiscutible en el segmento, ¿cuáles son las soluciones, precisamente, que ofrece Red Hat al mercado hoy en ese sentido? ¿Y cuáles consideras tú son las principales diferencias, Juan? Como tú bien lo nombras, nosotros somos líderes hoy en día, o hemos sido líderes desde el principio en el manejo de código abierto, y el manejo de código abierto significa que hemos acompañado a las comunidades, digo, a que creen su código abierto, a que lo presenten, lo pongan a funcionar, pero también hemos acompañado a las empresas a que integren ese código abierto en su día a día y les dé valor. Y eso ha sido fantástico, y eso nos ha permitido consolidar algunos productos que, como se ve, pues, tienen un solo nombre, y en un momento determinado uno podría hablar de OpenChief, que lleva varios años en el mercado. Pero cuando uno ve, por ejemplo, OpenChief, que es su base tecnológica, es un proyecto de código abierto que se llama Kubernetes, cuando nació Kubernetes era solo Kubernetes, pero hoy en día esa comunidad se ha venido consolidando, y hoy en día la Cloud Native Computing Foundation, que es la organización que está regulando, digamos, todas estas iniciativas, no solo gestiona Kubernetes, gestiona más de 170 proyectos, y están construidos por más de 8000 compañías construyendo ese código. Esto, de inicio, suena fantástico, saber que todas esas capacidades existen, sin embargo, eso tiene un desafío para las organizaciones, porque las organizaciones hoy en día tendrían que escoger no solo, hoy ya es fácil pensar que Kubernetes es una solución para la nube híbrida y para desplegar aplicaciones, pero todo el ecosistema que está alrededor, como te dije, está por encima de 170 aplicaciones, que los clientes tienen que escoger, instalar, integrar, actualizar, y operar en el día a día, en el día 2 que llamamos, para que esto siga funcionando. Entonces, el valor que da OpenChief, por ejemplo, es que OpenChief no es una oferta de Kubernetes, sino es Kubernetes instalado con un montón de estos proyectos, entonces vamos a ver muchas innovaciones dentro del mismo producto. Nosotros seguimos viendo OpenChief, y si hoy le tomaras una foto a los features que tiene, o las capacidades que entrega OpenChief como plataforma, y las comparas contra las que te di hace un año, vas a encontrar que son muchas más capacidades. Hoy hemos empezado a adicionar capacidades de observabilidad, mostrar análisis de tráfico dinámico de las cargas de las aplicaciones, observabilidad de redes, soportes de las plataformas, otras nuevas nubes, nuevas tecnologías de virtualización, pero también nuevas arquitecturas de procesamiento, y pues todo eso, digamos que va dando valor con el mismo producto. El cliente adquirió alguna vez una suscripción de OpenChief, y ha visto cómo sin pagar más, va a venir enriqueciendo todas sus capacidades, es uno de los valores importantes. Dentro de esa misma línea, pues no solo darle al cliente una plataforma completa es importante, sino que hemos venido cambiando la forma en que les entregamos y les simplificamos la operación. Entonces, hoy en día, para un cliente, coger toda esta tecnología, hablamos de cientos de proyectos, seguramente no implementan 670, pero escogen 30 o 40. Gestionar y mantener es súper complicado, y los especialistas somos nosotros. Entonces hemos empezado a entregar ofertas administradas, donde nosotros asumimos la administración, el gobierno, y las empresas solo consumen, construyen sus aplicaciones, las ponen a funcionar, y se deshacen de toda la operación detrás. Entonces tenemos esas alianzas, las hacemos con Nubes, con Azure tenemos un producto que se llama Aro, con AWS tenemos un producto que se llama Rosa, con Google. Hoy en día en Latinoamérica, desde el marketplace de Google, puedes adquirir cualquier producto de Red Hat, Red Hat, no solo OpenShift, sino también OpenShift administrado por Red Hat directamente, y autogestionado, y que crece elásticamente, y es consumido por demanda. Entonces, hoy creo que la visión estratégica de Red Hat, con respecto, en este caso particular, de OpenShift, ha permitido que tengamos un producto muy maduro, que le permite a las organizaciones realmente crecer. Entonces eso, hay una, por ejemplo, el cuadrante, el famoso cuadrante mágico de Gartner, hace un poco tiempo, generó, generó su nueva estadística, y hizo un pequeño clúster, por decirlo así, de cuatro grandes líderes, en gestión de contenedores multicloud, y en eso, pues están los proveedores de nube, Google, Azure, y AWS, pero está Red Hat, que digamos que sería el único, proveedor de nube híbrida, que no ofrece su solución como infraestructura, sino que está realmente abierto, para que lo conoce el datacenter, o en cualquiera de estos tres nubes. Y siguiendo en esta línea, Bruno, Red Hat fue reconocida, precisamente como nos comentaba Juan, por Gartner, en un tema que no es poca cosa, y eso es creo que algo de lo que me emociona mucho, líder en gestión de contenedores, precisamente con OpenShift, ¿qué representa esto para la empresa, y cómo revalida, en todo caso, el posicionamiento que tiene la plataforma con los clientes? Bueno, creo que Juanca habló bastante de eso, y transmite bastante de esta pasión, que nosotros sentimos, acerca de, de todo el tema de Open Source, y OpenShift es un ejemplo, de eso, mira, si evaluar este, si evaluar el Magic Quadrant, de Gartner, va a percibir que Red Hat, es el único que tiene, su solución disponible, en todos los cloud providers, ¿sí? Entonces, está disponible ahí, en Microsoft, en AWS, en Google, en IBM Cloud, y esto, reforza aún más, la importancia de tener una estrategia híbrida, si miramos, por ejemplo, grandes fundaciones, como es, por ejemplo, Cloud Native Computing Foundation, todos los años publican, una encuesta, acerca de, a dónde están, a dónde las empresas, están, enfocándose, ¿no? Y más de un 60%, tiene, justamente, inversión, en Hybrid Cloud, entonces, tener este reconocimiento, de Gartner, es, súper importante, aún más, para nosotros, en Red Hat, a dónde, empezamos a invertir, a hacer las inversiones, en el mundo de Kubernetes, como a muchos años atrás, y fuimos uno de los primeros a hacerlo, entonces, no somos solamente, bueno, somos como líderes, y mucha gente, muchas empresas, muchos clientes, se inspiran en nuestras soluciones, entonces, es un gran logro para nosotros. Me encanta, porque son foundation, más bien, en mucho sentido, como lo estás describiendo, y me encanta, porque es un, además, es un reconocimiento, y un esfuerzo, realmente relevante, para Red Hat, y en este mismo sentido, Tomás, otro reconocimiento reciente, fue el que les otorga, Forrester, en este caso, Red Hat OpenShift, fue reconocido, como líder, en el informe, Forrester Wave, Multicloud Container Platforms, para el cuarto cuarto, en 2023, y esto certifica, los avances de la plataforma, en materia de innovación, y seguridad, y yo quisiera preguntarte, qué importancia tiene, finalmente, esta distinción, especialmente, en un momento, en el que hay avances, sin precedentes, en términos precisamente, de inteligencia artificial, y de modelado, de lenguajes, está OpenShift, preparado, para este futuro, en tecnología empresarial, Sí, bueno, sin duda, ¿cierto? La respuesta a eso, es sin duda, y lo detalle un poco, bueno, primero, hablarlo de Forrester, que la verdad, es que es un reconocimiento enorme, es muy reciente, como decías tú, recién ha salido este reporte, y OpenShift, fue reconocido, por tercera vez, como líder, donde, hay 32 criterios, que fueron evaluados, y 29 de ellos, OpenShift tuvo la nota máxima, no es menor, no es menor, 29, 29 de 32, así que, por eso, estamos muy, muy, muy contentos, el hashtag es, superen eso, novatos, exactamente, algo así, y, y bueno, y podemos ver, haciendo un análisis, si prácticamente, tenemos muy buena evaluación, en casi todos los criterios, en algunos resaltados más, como por ejemplo, de estrategia, y oferta actual, lo cual es súper importante, porque, también viene a decir, que la estrategia, que iba tomando Red Hat, y la forma, en que ofrece OpenShift, al mercado, hace mucho sentido, y por otro lado, otro punto, súper importante, también, es la presencia en el mercado, donde también tuvimos, la puntuación más alta, y, también viene a reafirmar, un poco, lo que ha venido haciendo, Red Hat, con OpenShift, los últimos años, es entregar, las funcionalidades, que más hacen sentido, a nuestros clientes, de la forma, que también, más le hagan sentido, como decía Juanca ahí, nuestro cliente preferido, es el desarrollador, y en ese sentido, también, en términos de, developer experience, también tenemos, muy buena evaluación, que es parte, de este reporte, también, como temas de servicios, de inteligencia artificial, y machine learning, y funcionalidades de seguridad, también destacamos, bastante bien, en esos criterios, entonces, en definitiva, bueno, queremos que, este reconocimiento, para Red Hat, a través de OpenShift, como plataforma, de aplicaciones completa, cierto, de punta a punta, como hablamos anteriormente, ha evolucionado, de una forma muy buena, y va a seguir evolucionando, para ir abordando, los nuevos desafíos, que tienen que ver, con desarrollo, con modernización, con implementación, y cómo ejecutar, y administrar, las aplicaciones, en escala, en la nube híbrida, eso por un lado, y bueno, y respondiendo también, un poco, lo que hablabas, de inteligencia artificial, y machine learning, bueno, OpenShift, como lo he dicho ya, varias veces, hoy, sigue evolucionando, ha evolucionado, y de a poco, ha ido implementando, funcionalidades, de inteligencia artificial, y machine learning, dentro de la plataforma, una característica, importante, que tiene que ver, cómo OpenShift, provee, las herramientas necesarias, para implementar, modelos de machine learning, e inteligencia artificial, para las organizaciones, ¿cierto? Bruno lo decía al principio, comúnmente, cuando hablamos de, inteligencia artificial, pensamos, en, inteligencia artificial generativa, como chat GPT, con un prompt, ¿cierto? para crear, incluso hasta libros, y lo que nosotros creamos, a través de una condición, ¿cierto? Pero esos son, modelos, ya probados, ya creados, ya entrenados, y muchas veces, las organizaciones necesitan, un poco más que eso, algo más que se ajusta, a sus necesidades, y en ese sentido, OpenShift, entrega todas estas funcionalidades, sumadas a ciertas herramientas, de inteligencia artificial, que existen en el mercado, OpenSolves, principalmente, y aportan, un portafolio, bastante interesante, en el sentido de, proveer a organizaciones, todas estas herramientas necesarias, para que puedan, construir, y entrenar, y desplegar, sus, sus modelos, de inteligencia artificial, y machine learning, específicos, y propios, para cada organización, sin ir, más lejos, hace, hace poco, también, hemos integrado, modelos, a través de, un proyecto, código fuente, que es, CloudFed, que es parte de nuestra oferta, de Red Health, OpenShift, a, de inteligencia artificial, así que, bueno, con eso venimos, a complementar, cada, a medida que va pasando el tiempo, vamos sumando, mucho más, a otras, soluciones, a nuestro stack, que tiene que ver, con estas herramientas, de construcción, y entrenamiento, de inteligencia artificial, y, y de nuevo, esto es, es parte, una de las cosas, que OpenShift, integra, y proporciona, a nuestros clientes, para ir abordando, como decía en un principio, todos estos desafíos, que continuamente, van saliendo, y, OpenShift, ofrece una forma, bastante sencilla, y cercana, al desarrollador. Muchísimas gracias, y nos acercamos, al final de esta charla, y yo quisiera preguntarle, a los tres, en esta conversación, hemos comentado, sobre los recientes, reconocimientos, que tiene Red Hat, por parte, tanto de Gartner, como de Forrester, y para cerrar, esta charla, a mí me encantaría, conocer de parte de ustedes, y déjenme hacer, la pregunta, de la forma, más natural, como me sale, Bruno, Juan, Tomás, cada día, que se levantan, hoy en las mañanas, o, siguiendo las tendencias, de los desarrolladores, en las noches, que están trabajando, que parte hoy, de OpenShift, que puedan compartir, por supuesto, con nosotros, les emociona mucho, que les hace decir, hoy, qué emoción, que ya vamos a lanzar esto, qué emoción, que ya tenemos esto funcionando, qué viene para OpenShift, en un futuro próximo, platíquenos un poquito, por favor, si les parece, Bruno, adelante, una de las necesidades, que vemos hoy, en el mercado, es que, tenemos que tener, cada vez más, workloads en AI, entonces, y estos workloads, se vienen, por, en, en, top of, contenedores, entonces, se vienen los contenedores, OpenShift, hoy, es una de las, principales plataformas, para, para ejecutar, cualquier tipo de, de aplicación, incluso, workloads AI, como decimos antes, a lo largo de esta sesión, entonces, Red Hat, está haciendo una inversión, bastante larga, en un nuevo portafolio, que se llama, OpenShift AI, a donde se tiene, algunas plataformas, bastante interesantes, como es, por ejemplo, Red Hat, OpenShift Data Science, entonces, con este tipo de, de plataforma, nosotros, conocemos súper bien, el tema de DevOps, o DevSecOps, y, tenemos, y sabemos, que, el tema de AI, necesita algo parecido, también, para correr, un proceso de, de despliegue, de desarrollo, de despliegue de aplicaciones, como es, por ejemplo, MLOPS, que es muy parecido, con el mismo proceso, de desarrollo de software, entonces, esta herramienta, va a apoyar, los Data Scientists, entonces, todos, los participantes, de este proceso, a no solamente, crear, sus, sus, sus modelos, de datos, de AI, como también, entrenarlos, probarlos, y monitorearlos, al final, entonces, creo que, de mi parte, es uno de los, principales lanzamientos, que estamos teniendo, en este momento. Que suena además, muy emocionante, y esta es la voz, y agradezco mucho, la oportunidad de conversar, con Bruno Machado, él es gerente, Senior Technology Sales, en Red Hat Latinoamérica, y quisiera escuchar, tu opinión, Tomás, por favor, adelante. Sí, si tuviese que resaltar, otra solución, que ahora, dejar de lanzar, en corto tiempo, novedades, o mejoras, que estemos esperando, en la plataforma, exacto, que nos puedas compartir, claro está. Y para los desarrolladores, principalmente, es una muy buena noticia, es un proyecto, un proyecto, que está ya, por salir, basado, en un proyecto, que se llama Backstage, es un internal developer, platform, principalmente, orientado, para el desarrollador, para el equipo de desarrollo, para que tengan, en una única, digamos, consola, única vista, centralizada, todas las herramientas, métricas, y documentación, necesaria, de los proyectos, que estén abordando, incluso, a través de algo, que se llaman, los Golden Path, ellos pueden, los equipos de desarrollo, y de arquitectura, y de operaciones, pueden definir, la forma, en que nuevos proyectos, pueden ser abordados, es decir, en términos de sus configuraciones, hay un dato, súper importante, entre el 20 y el 30%, del tiempo, del desarrollador, se invierte, por darle un nombre, o se pierde, quizás, en tareas de configuración, de sus entornos, lo que viene a ser, esta plataforma, es justamente, habilitar, de forma automatizada, y rápida, y estandarizada, de acuerdo a los estándares, de la organización, cómo estos proyectos, y sus herramientas, deben ser despegadas, y configuradas, a un clic, cierto, a través de una consola, web, esto va a permitir, y permite, digamos, esto está basado, en un proyecto, como decía, realmente, el proyecto Open Source, que se llama Backstage, que lo liberó, Spotify, sí, lo liberó, Spotify, y Red Hat, lo ha tomado, y ha empezado, a generar, incluso, plugins, para integrar, todas sus herramientas, con Open Chief, y con, y otras soluciones, también, que soportamos, en estas, estas fiestas únicas, y centralizadas, donde desarrollar, va a poder tener acceso, a cosas como, también ver, en qué estado de despliegue está, temas de seguridad, con las aplicaciones, que ya tienen corriendo, en qué entorno, están corriendo, cierto, que puede ser híbrido, como ya lo sabemos, y qué tan seguras son, si están aplicando, las políticas de seguridad, también de la organización, etcétera, el estado de salud, y acceder, a la documentación, también, que es muy importante, muchas veces, no la tenemos a mano, no sabemos, cómo realizarla, bueno, también poder, poder definir, tantas áreas en torno a eso, así que, es una plataforma, que es nuestro, Red Hat Developer Hub, que hoy día, ya lanzamos, plugins para Backstage, hay empresas que ya tienen Backstage, implementado la versión Open Source, bueno, la buena noticia, es que si quieres seguir utilizando Backstage, bueno, Red Hat te provee, de forma empresarial, todos los plugins, para integrarte, con las soluciones de Red Hat, pero si quieres migrar eso, esa instancia, Open Source, una versión empresarial, como la que estamos ofreciendo, también, en el corto plazo, ya vamos a tener eso disponible, ahí estamos esperando noticias de eso también. Eso es la buena noticia. Sí, vaya que sí. Buenísimo, muy muy buena. Vaya que es una buena noticia, muchas gracias por compartirnos esto, Tomás Goebel, y él es Associate Principal Specialist Solution Architect, para Red Hat Latam, muchas gracias por esta oportunidad, y bueno, finalmente, Juan Carlos, Open Shift, Juan Carlos Cepeda, disculpe usted, Open Shift Associate Principal Solutions Architect, para Red Hat Latam, ¿qué podemos esperar? ¿Qué novedades consideras tú que vienen, además de las que nos están compartiendo, dentro de la plataforma, señor? Hay dos que voy a nombrar muy rápidamente, pero que son fantásticas, hay una interesantísima, que es lo que nosotros llamamos el software, el Trusted Software Supply Chain, y es la capacidad que le vamos a entregar a los equipos, parte de los equipos de desarrollo, gastan, gastan, siguiendo la línea de Tomás, gastan tiempo, en implementar su pipeline de despliegue de aplicaciones, y yo sé que tiene sentido que hagan este esfuerzo, sin embargo, ya hay muchas prácticas y cosas que se pueden automatizar e integrar, y nosotros tenemos mucha práctica y muchas capacidades en eso, entonces la idea es poder construir una cadena de valor, que puedas usarla por demanda, no volverte a inventar la rueda cada vez que vas a desarrollar, entonces, Python, yo sé que Python hay que hacerle, validarle esto, validarle esto, chequearle esto, necesito ese código, fuentes, o parte de esas librerías básicas que sean confiables, eso ya está hecho en el mercado, nosotros la idea que tenemos es empezar a ofrecer como servicio, para que el desarrollador se enfoque en construir el código, teniendo las fuentes de código, las fuentes, los insumos seguros requeridos, y que el desplegar sea tan sencillo como darle un clic, entregárselo a alguien más que venga, ponga la infraestructura, a los servicios y me lo entregue a funcionar, ¿no? Ese es uno de los valores, dentro de eso van a haber muchos producticos más pequeños, pero en términos generales, la idea es simplificar la vida. Y hay un tema, que otra razón en la que el desarrollador gasta su tiempo, en este punto de los microservicios, y de la nube híbrida, es como la necesidad de resolver la conectividad entre un servicio y otro servicio, que no necesariamente sé dónde está, o sea, en la nube híbrida, o despliegas en nube X, y después despliegas en nube B, o después despliegas en on-premise, y el desarrollador se enreda mucho en poder identificar a dónde va ese servicio, y cómo establecer una conexión segura entre esos servicios, ¿no? Entonces, basado precisamente en esa preocupación, nosotros vamos a liberar, estamos liberando un producto que se llama Service Interconnect, que le va a permitir al desarrollador, sin necesidad de ir a las áreas de infraestructura, a preguntar, a escalar, a construir, sino construir túneles seguros entre aplicaciones, incluso dándole niveles de disponibilidad interesantes, que si un servicio se cae, el otro lo responda, y lo pueda controlar y gobernar el desarrollador, dándole más autonomía al equipo de trabajo, y más velocidad a los equipos de desarrollo. Bruno, Tomás, Juan, no saben cuánto les agradezco, y cuánto aprecio el conocimiento que hemos intercambiado, que nos han compartido el día de hoy, pero además la importancia que tiene el resaltar estos reconocimientos que ha obtenido Red Hat, y particularmente OpenShift, porque lo que hoy estamos viendo es que Red Hat lidera esta revolución tecnológica, y me emociona mucho como al escucharles, hablamos de un trabajo, pues que finalmente es un poco hasta la esencia, no solo del código abierto, sino de la filosofía de la participación abierta dentro de las organizaciones, hoy resolvemos problemas todas y todos involucrados, y tecnologías como OpenShift, lo que estamos viendo es que al equipo que tiene a su cargo las aplicaciones dentro de nuestra organización, les estamos haciendo mucho más sencilla la existencia. Gracias por esta oportunidad de platicar el día de hoy con la audiencia de The Source TV, yo soy Emilio Saldaña, y no saben qué placer y qué oportunidad maravillosa de poder compartir conocimiento, y espero poder tener la oportunidad de volverlo a hacer en estas sesiones de Red Hat The Source TV. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.